Hola amigos, los saluda Roddy desde Los Ángeles, California. En este video, les voy a explicar en qué consisten las tiendas de segunda mano, muy populares en esta gran urbe, donde artículos olvidados y donados a estas tiendas cobran vida y se convierten en tesoros para muchas personas. ¡Comencemos! Comprar en estas tiendas de segunda mano podría ahorrarte hasta un 80% del precio del artículo que comprarías en un centro comercial. Además, hay ciertos días de la semana que estas tiendas ofrecen un 50% adicional del precio de la etiqueta. Con muy poco dinero, podrás crear tu estilo de moda muy personal. Amigos, la compra en tiendas de segunda mano es una práctica muy común en los Estados Unidos y Los Ángeles es famosa por sus tiendas vintage o de antigüedades, en las cuales podrás encontrar desde ropa y diseñadores, zapatos en boom en estado, computadoras, lavadoras, vajillas chinas, infinidad de artículos que te pudieras imaginar. La ventaja es que estas tiendas donan sus ganancias a organizaciones y fines de lucro, como lo son escuelas, iglesias, programas para la prevención del SIDA y mucho más. Amigos, yo he comprado en tiendas de segunda mano y realmente he encontrado cosas muy buenas. Por ejemplo, este chaleco lo compré en 3 dólares o esta gorra la compré en 2 dólares. Muchas compañías cierran o negocios y donan toda su mercancía a las tiendas de segunda. De esa manera ellos pueden liberar impuestos y hacen una buena acción. Así que si tienen suerte podrían encontrar algo muy bonito para ustedes. Hoy en día vivimos en una cultura de consumo acelerado que produce gran cantidad de artículos desechables que terminan en vertederos de basura, afectando el medio ambiente del planeta. Consumimos, compramos, consumimos, compramos, acumulando gran cantidad de basura. ¿Sabes qué daño produce la sobreproducción de ropa? La producción de ropa puede tener varios impactos negativos en el medio ambiente, que incluyen consumo de recursos. La industria textil requiere grandes cantidades de agua, energía y materias primas, como son el algodón y el poliéster, lo que puede contribuir a la degradación del hábitat, la contaminación del agua y el consumo de energía. También contaminación química. Sí, los procesos de teñido y acabado de textiles involucran el uso de muchos químicos. También contaminación por microfibras. Sí, las fibras sintéticas de poliéster desprenden microplásticos durante el lavado que pueden ingresar a los ríos, a los océanos, dañando posiblemente la vida acuática. Amigos, las ciencias de segunda mano tienen un gran impacto en el medio ambiente. Ayudan a producir más desperdicios, evitan que los objetos se tiren reduciendo la basura. También alargan la vida de los productos, lo que significa menos fabricación y menos contaminación. Las ciencias de segunda mano también apoyan la economía local y promueven una moda más ética y sostenible. También fomentan la búsqueda de tesoros y objetos únicos, promoviendo un consumo más responsable. También algunas tiendas ofrecen talleres sobre cómo reparar y reciclar, lo que ayuda a prolongar la vida útil de los objetos. Amigos, la contaminación se puede evitar usando las ciencias de reciclaje. Reciclar ropa a través de tiendas de segunda mano es esencial para cuidar nuestro planeta. Al alargar la vida de las prendas y promover un consumo sostenible, estas tiendas reducen basura, ahorran recursos y ayudan a combatir el cambio climático. Además, nos animan a ser consumidores más responsables y contribuyen a un mundo más limpio y saludable para las nuevas generaciones. Cuidar nuestro planeta es responsabilidad de todos. Amigos, cuando vengan a Los Ángeles o si vives en esta ciudad, visita las tiendas de segunda. Tal vez encuentres un tesoro inesperado. Espero les haya gustado este video. Les invito a suscribirse a mi canal Planeta Roddy. Abajo de este video te voy a dejar información de las mejores tiendas de segunda en la ciudad de Los Ángeles. Amigos, les invito a suscribirse a mi canal. Si tienen algún tipo de preguntas de Los Ángeles o de algún tema que les gustaría que tratara, déjenme sus sugerencias abajo de este video. Los quiero mucho. Su amigo Roddy.